¿Por qué no existen los camiones a gasolina? Te voy a enseñar un par de datos importantes para comprender este tema. Palabras y ejemplos simples de entender. Cosas como la eficiencia, torque o potencia, entre otros datos, que hacen al diésel el preferido cuando a carga pesada se trata. El motor diésel no es exclusivamente para camiones. También existen miniaturas como entoras de iluminación LED, con un tierno motor diésel de 4 tiempos de un cilindro. También existen en autos de ciudad, como el motor turbodiesel CRDI de 4 cilindros de Hyundai, camiones de 8 cilindros en línea, hasta gigantescos turbodiesel, como el RT-Flex 96C, utilizado en el buque de portacontenedores Emma Maersk, siendo este el motor a combustión interna más grande del mundo. Procura ver este video hasta el final para que entiendas cada tema a tratar. Bueno, en sí de que no existen los camiones a gasolina es mentira. Si existen, lo subieron en el pasado, pero luego desaparecieron por razones que te explicaré a continuación. Entiéndase como camiona esto, esto y esto, que soportan decenas de toneladas de peso y arrastre. Y no esto que es para carga liviana o servicio de rescate, que mayormente son considerados camionetas grandes o camioncitos para ir de compras a la ferretería. Pero si nos vamos al pasado, sí existieron camiones a gasolina, y no eran tan diferentes en tamaño a las camionetas grandes de hoy en día. 1896. El primer camión de la historia tenía un motor de combustión interna de 2 cilindros en B, enfriado por agua y rendía 4 tiernos caballitos de potencia y 10 Nm de torque. Tenía una capacidad de carga de 1.500 kg y era básicamente una carreta con motor. Y sí, usaba gasolina como combustible. Pero 1.500 kg de capacidad de arrastre con solo 10 Nm de torque no está nada mal. Y usaba gasolina por una sencilla razón, no existía el motor diésel. Así que tenemos que irnos un poquito más atrás. 1892. El ingeniero alemán Rudolf Diesel intenta presentar su motor a gasoil ante las oficinas de patentes, que no fue aprobado ya que debía tener al menos un prototipo y lo logró recién en 1897. Quizás él no sabía el potencial de su invento, pero cambió literalmente el camino de la humanidad. El prototipo presentado fue un motor que rotaba a 170 revoluciones por minuto, con una relación de compresión de 14 a 1. Ojo con este dato que es muy importante y te lo explico más adelante. Y consumía 89 litros de diésel por hora. El motor tenía un impresionante peso de 3.000 kg. Para que te hagas una idea de semejante peso, hoy en día existen automóviles que pesan menos de 1.000 kg hasta con gente encima. Eso quiere decir que este motor pesaba 3,3 Chevrolet Spark o 2,6 Nissan Zuru. Es increíble. La característica principal del motor diésel es que es más eficiente y genera más torque en revoluciones más bajas que el motor a gasolina. Para entender esto tenemos que irnos a la química de los combustibles. Químicamente el diésel es más denso, contiene más cantidad de hidrocarburo, entre 10 a 22 átomos de carbono, haciéndolo menos volátil. En cambio la gasolina es menos densa, es volátil y tiene entre 5 a 12 átomos de carbono. En palabras más simples, el diésel pesa más que la gasolina. Ya teniendo en cuenta la composición química, el diésel contiene más energía química que la gasolina. Es como un concentrado de hidrocarburos. Es un aceite derivado del petróleo. La gasolina por otra parte es una mezcla de hidrocarburos líquidos, volátiles e inflamables. Pero hay una gran diferencia entre combustionar diésel y combustionar gasolina. El combustible diésel al ser denso no se evapora a temperatura ambiente. Si tomas un vaso con diésel y le tiras un palillo encendido verás como el palillo se apaga sobre el diésel como si fuese agua. Para poder encender el diésel debes llevarlo a un punto de inflamación que a temperatura ambiente y expuesto al aire libre debe ser como mínimo 52 grados celsius. Eso dependerá de la presión atmosférica en donde vivas. Considera este experimento a nivel del mar a una atmósfera de presión. Ojo con la presión que es un dato muy importante sobre el diésel que más adelante te voy a explicar. En cambio un vaso de gasolina arderá de inmediato al momento de presentar fuego o una chispa a temperatura ambiente. Su densidad baja hace que éste sea volátil. Ojo, no estoy diciendo que la gasolina sea mala y que el diésel sea mejor. Si fuese así solo existiría un tipo de motor y no ambos. Pero te explico cada concepto para que más adelante entiendas para qué es bueno cada uno. El diésel tiene ventajas sobre la gasolina y la gasolina tiene ventajas sobre el diésel. Y te lo explico a continuación. El motor diésel tiene como ventaja que rinde más kilómetros por litros que un motor a gasolina. 10 litros de diésel rinden más energéticamente que 10 litros de gasolina. Y sí, puedes estar pensando que tu city car a gasolina te rinde más en consumo de combustible que la camioneta diésel del vecino. Pero no estás pensando que tu city car pesa 900 kilos y la camioneta del vecino pesa 3 veces más. Sin contar que la camioneta tiene capacidades de carga y algunas son 4x4 con capacidades off-road. Entonces no tienen comparación, son de usos diferentes. Pero tranquilo, el motorcito de tu city car tiene algunas ventajas. Es mucho más barato de fabricar, el motor de gasolina tiene materiales mucho más ligeros en construcción. Lo que reduce mucho los valores al momento de vender vehículos. Al mismo tiempo, al tener una explosión de la combustión mucho menos poderosa que la del diésel, emiten menos ruidos. No es lo mismo el silencio de un motor a gasolina con el ruido de un motor diésel. En cuanto a sigilo, la gasolina se lleva el premio. Una ventaja notable de los motores a gasolina es que alcanzan revoluciones por minutos impresionantes. Y es por ello que los automóviles más rápidos del mundo usan gasolina y no diésel. Entonces hablemos de potencia. Para entender lo que es potencia, debemos tener en cuenta varios conceptos. La potencia es la capacidad de un motor para realizar un trabajo en una velocidad determinada. Es la energía que un motor puede entregar a las ruedas en un tiempo determinado. En pocas palabras, la potencia determina la velocidad máxima de un automóvil. Por eso es que las unidades de velocidad se miden en kilómetros por hora, millas por hora, contienen unidades de distancia y tiempo. Ahora vamos al motor diésel. Ya sabemos que la gasolina genera más velocidad en los vehículos, pero... Hablemos del torque. Los motores diésel se caracterizan por tener más torque que un motor a gasolina, y aquí te cuento el porqué. ¿Recuerdas que anteriormente te hablé sobre la densidad del diésel y que requiere más temperatura para inflamarse? Pues aquí es la gran diferencia entre el motor diésel y motor a gasolina. El motor a diésel requiere de materiales mucho más resistentes, ya que el combustible diésel requiere de altas presiones para ser combustionado. Pero, ¿por qué más presión? Para entender esto debes saber la diferencia entre el ciclo auto, que es el motor a gasolina, y el ciclo diésel. Los motores de cuatro tiempos tienen cuatro fases. Admisión, compresión, expansión y escape. Vamos primero con la gasolina. En la fase de admisión, el pistón absorbe aire con gasolina por el vacío generado por su movimiento descendente. Luego esta mezcla es comprimida hasta llegar al punto muerto superior. Y ese es el momento en que la chispa de la bujía hace la magia. El combustible se inflama, empujando con esta liberación química de energía el pistón hacia abajo, convirtiéndolo en energía mecánica. Y la última fase es simplemente botar la basura, sacar el humo del combustible quemado por el escape. Ahora, los cuatro tiempos de un motor diésel son muy similares, a excepción de las primeras dos fases. En fase de admisión solamente ingresa aire al cilindro. En la fase de compresión, el aire se comprime a altas compresiones hasta llegar al punto muerto superior. Pero, ¿y el diésel? ¿Dónde anda? Milisegundos antes del que el pistón llegue al punto muerto superior, se está inyectando diésel a la cámara de combustión. En este momento la temperatura es tan alta que el diésel se inflama de manera inmediata, dando lugar a la fase de expansión y luego a la de escape. Y como ves, no usa bujías de chispa, no es necesario. Lo que sí existen para motores diésel es la bujía incandescente, pero tienen otro propósito y no generan chispa, sino que calor. Pero es un tema para otro video. Coméntalo si te interesa. Como te estás dando cuenta, la gasolina y el diésel tienen diferentes procesos de combustión. La gasolina, como es volátil, se inflama con una chispa. En cambio, el diésel requiere de altas presiones para generar temperatura y por fin inflamarse. Es por eso que los motores a gasolina rondan una relación de compresión de 7 a 1 o 12 a 1. En cambio, un motor diésel ronda los 14 a 1 o 30 a 1. ¿Pero qué significan estos números? ¿Qué es la relación de compresión? Básicamente es la relación de compresión entre aire y combustible. Para encender fuego requieres de tres ingredientes, combustible, oxígeno y calor. Entonces, ingredientes para inflamar el diésel. Diésel, oxígeno y calor generado por la compresión. En la gasolina es gasolina, oxígeno y la chispa. Como se evapora a temperatura ambiente, el calor de la chispa es suficiente. Obviamente, en la cámara de combustión de un motor a gasolina también existe la compresión, la cual genera temperatura. Y la chispa de la bujía contiene miles de voltios para generarse. No es lo mismo que un chispero de cocina. Entonces, un motor cualquiera que contenga, por ejemplo, una relación de compresión 10 a 1, significa que la cámara de combustión tendrá 10 partes de aire por una parte de combustible. Algo similar a cuando cocinas, 10 cucharaditas de aire más una cucharada de combustible serán suficientes para un ciclo del motor. Aquí te puedes dar cuenta de la diferencia entre quemar gasolina y quemar diésel. El motor diésel promedio requiere 18 partes de aire por una parte de diésel. Necesita mucha más masa de aire que debe ser comprimida. La explosión es mucho más violenta y, por ende, los metales de todo motor diésel deben ser resistentes. Pero para comprimir semejante cantidad de aire necesitamos más espacio en los cilindros. Y la configuración ideal para un motor diésel es un recorrido largo del pistón. Mire la diferencia entre el pistón diésel y el pistón gasolina. Ambos motores tienen la misma cilindrada. El diésel genera más torque por su largo recorrido, haciendo que entregue todo el torque máximo en bajas revoluciones y, por ello, el diésel tiene menos RPM máximas que la gasolina. Las distancias de trabajo del pistón son más largas. En cambio, los motores a gasolina pueden ir en recorridos de pistón largo, cuadrado, hasta supercuadrados de carrera corta, donde el diámetro del pistón es igual o menor al recorrido del pistón, como en motos y autos de Fórmula 1, pero requieren de muchos RPM para alcanzar su torque máximo. El torque de los superdeportivos suelen ser iguales a su potencia. Por ejemplo, un Bugatti Chiron Super Sport, con un motor a gasolina de 8 litros, 16 cilindros en W, tiene un torque o par máximo de 1.600 Nm con una potencia de 1.578 HP. Van casi parejas ambas medidas, pero requiere de al menos 6.700 RPM para entregar todo ese poder, y solo mueve su propio peso de 2.000 kg. En cambio, un motor turbodiesel, por ejemplo, un Cummins IS-X de 8 litros, tiene una potencia máxima de 450 HP. Y un torque máximo de 2.300 Nm. Si te fijas, es la misma cilindrada. Pierde en potencia, pero gana en torque. Y lo mejor de todo, es que el torque máximo lo entrega apenas a 1.200 rpm. En este punto puede mover hasta 36.000 kg de peso. Si, has oído bien, 36 toneladas. Si comparas al Bugatti, que lo entrega todo a las 6.700 RPM, y el motor diesel Cummins, que lo entrega todo a las 1.200 RPM, tenemos un claro ganador para poder cargar objetos pesados. Si conectas es un Bugatti Chiron Super Sport a un contenedor con 30.000 kg de peso, no lo podrá mover debido a que su par máximo lo da a altas revoluciones por minuto. Es decir, que lo da en altas velocidades. Y no sirve, lo único que hará será patinar por todos lados y quizás se funda. Y lo que aquí necesitamos es una velocidad lenta con mucha fuerza. Y es ideal un motor diesel. Y si te lo estás preguntando, si se puede crear un motor a gasolina con alto torque para alto tonelaje. Pero serían motores gigantescos y el mal gasto de material, con la poca eficiencia del combustible, no tiene ningún sentido económico. Hay que ser muy salvaje para no utilizar motores diesel en uso de carga pesada. Un camioncito para cargas livianas, tal vez. Y estos camioncitos sí existen. Y son a gasolina. En pocas palabras, el motor a gasolina es ideal para velocidades máximas. Y el motor diesel es ideal para torques máximos. Y si te gusta la mecánica, sígueme para más videos.